Un nene de 12 años encontró asesinada a su abuela. Ocurrió en Bursaco. El chico tiene solamente 12 años. La señora tenía 81. El chico entró en su casa de Bursaco y encontró muerta a la abuela. Se trata de un homicidio por el que ya fue detenida una mujer de 69 años que era inquilina de la víctima. Aparentemente ya habían tenido discusiones al respecto del monto del alquiler. Esto, recordamos, ocurrió en Bursaco. Por ahora es la única persona detenida por este homicidio. Quien encontró el cuerpo de la señora, de la dueña de casa, fue su propio nieto de solamente 12 años. La señora tenía 81. La inquilina tenía 69. Venían manteniendo discusiones al respecto del monto del alquiler. Ocurrió en Bursaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!